Nos arrollaron, nos arrollaron porque es la realidad, pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo la actitud de nosotros cambió total. Arrollamos ese equipo, nos lo fuimos encima, creamos todas las opciones durante todo el segundo tiempo. No concretamos, pero bueno, a seguir caminando y a seguir mejorando. Pero en el fondo para nosotros no podemos estar tranquilos cuando perdemos en nuestra casa. Independientemente de que se corrió, que se luchó, yo creo que lo más importante para nosotros siempre es ganar, siempre sacar la victoria y más estando de local. Por ahí cuando nos exigieron, pudimos responder en muchas, pero siempre digo, en una que por ahí no se pudo hacer nada, perdemos ese partido. Yo creo que esa parte que nos duele nos deja un poco tristes, pero bueno, yo creo que hay que levantar la cabeza, hay que seguir trabajando, seguir mejorando, porque el equipo de todas maneras viene demostrando cosas interesantes y buenas. Hubo mucha ansiedad a la hora de finir, el desespero nos ganó esta vez. Esas ganas de empatar y luego remontar, yo creo que no se pudo, pero bueno, lo más importante es que el equipo está mostrando cosas buenas. Yo creo que no hay que hablar del pasado, pero antes no se creaban, antes creábamos una, ahora creamos cinco o seis y metemos. Hoy no se pudo, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir mejorando. Yo creo que nos deja un poco triste la derrota, porque como tú lo dices, ese recibimiento tan espectacular de la hinchada, la verdad que agradecerles por ese gran apoyo, el que han venido mostrando en este nuevo torneo. Esperamos que sigan así, así como al principio hasta el final. Y pues bueno, yo creo que en lo personal no es reconciliación con la hinchada. Yo con el hincha y con toda la hinchada yo nunca he peleado, ni voy a pelear.